El gobierno del Estado de Puebla será respetuoso en la revisión contractual de la empresa Volkswagen de México entre la representación sindical y la parte patronal, aseveró el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Antonio Gali López. El funcionario estatal dijo que si el sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz de la empresa Volkswagen de México o los directivos de la firma alemana lo piden, la administración estatal intervendrá como interlocutor en dicha revisión, que es de índole federal. Siempre hemos estado brindando las facilidades a cualquier tipo de sindicatos para que obviamente pues todo sea conforme a la ley, conforme a la ley. ¿Entonces sería un interlocutor? ¿Serán tomados en cuenta para ser un interlocutor? Todo depende mucho, todo depende mucho obviamente de cómo nos tomen en cuenta el sindicato, pero bueno, comentarte que siempre hemos sido un interlocutor, un facilitador, repito, para obviamente siempre respetar el derecho de los trabajadores. Oye, preguntarte... En entrevistas sostuvo que la autoridad respeta el derecho de los trabajadores en esta y otras revisiones salariales y contractuales, tomando en cuenta que por ley pueden recurrir al derecho de huelga. En la revisión contractual de este año, los obreros de la empresa automotriz están demandando un incremento global del 16%, 11% directo al salario y 5% en prestaciones, cuyo emplazamiento a huelga vence el 18 de agosto próximo. Para puntual informó Aarón Martínez.